Bueno, bienvenidos, esta es una charla un poco introductoria a VUJS, rompiendo el punto binario con VUJS, ahora les voy a explicar un poquito el motivo del título. Mi nombre es Ignacio Naya, ese es un stand de casi todas las redes sociales, por si alguno quiere buscarme críticas, sugerencias, preguntas, lo que sea, sean bienvenidas. Trabajo como Full Tag Developer en Issa Transarch, que es una empresa del programa de Vintage, y también trabajo como Programming Mentor, director de alumnas en el Thinkful. Estoy bastante involucrado e interesado en todo lo que es educación online, así que también cualquier cosa de esas que se les ocurra o que quieran compartir, bueno, esto está online, después voy a pasar el link, y bueno, es interactivo, veamos, están todos los links de los recursos, y las cosas que vamos viendo, demos, lo que sea, lo van a poder buscar ahí. Bien, acá necesito un poquito la colaboración de ustedes. En esto se basa la teoría de la charla, así que si esto sale mal, acabo la compu y me voy, pero quiero saber más o menos cuántos de ustedes acá usan Angular y cuántos de ustedes usan React, así que más o menos los utilizan Angular. ¿Y lo que es en React? Bueno, bien, la dejo. Mi idea y por qué rompiendo el mundo binario, bueno, creo que hoy en día en lo que es el mundo Frontend, en los frameworks, tenemos un montón de herramientas, un montón de alternativas, un montón de variantes, que está buenísimo, pero creo que está todo más polarizado, si bien me van a decir que otros usan otras herramientas, pero está todo más polarizado en React y en Angular, ¿no? Lo que vengo a presentarles acá es el VJS, que es un framework Frontend, que viene un poco a romper con esta polarización. Hace muy poquito se lanzó la versión 2 del framework, que tiene algunas mejoras en cuanto a performance y en cuanto a usabilidad, que me parece que está muy bueno. Dejó de hacer un proyecto OpenSur, chiquitito, de un chino que estaba aburrido y que lo hacía para divertirse, para empezar a hacer una alternativa que podemos considerar y que podemos incluir en nuestros proyectos, sin riesgo o teniendo en cuenta que hay un core importante de gente atrás dándole soporte y que va a responder y que hay una comunidad mucho más estable. Esto es de State of JavaScript, es un reporte que se hizo el año pasado teniendo un buen montón de coincideraciones para medir algunas cosas de lo que es el lenguaje, y hay una sección dedicada a lo que son los frameworks Frontends. Y estos son algunos datos curiosos de Vue, que son un poco lo que pienso que dan el título de la charla también. Vue.js es el menos conocido de todos los frameworks Frontends, al menos en los que se midió esto, de los más populares, con un 77% de conocimiento, lo cual creo que es un porcentaje alto, pero al lado de otros frameworks ninguno bajaba del 95, o sea Angular, React, Ember, Backbone, Angular 1.2. Después por otro lado, un porcentaje que me llamó la atención es la intención de aprender, que vendrían a hacer así como la intención de voto de un framework, cuánta gente está interesada en aprenderlo. Y Vue se lleva al segundo lugar después de React, que tenía como un 88, el segundo de estos era Vue, el tercero era Angular, muy parejito. Entonces ahí ya son datos que veo yo, que creo que empiezan a romper un poco la polarización. Intención de volver a usar, y esto también está muy bueno, de vuelta Vue sale segundo en esta gráfica, atrás de React, que tenía un 90 y pico, pero muy lejos de los demás. O sea que en general la gente que está usando React y que está usando Vue está muy conforme. De hecho la tercera opción es que no volverían a usar ningún framework. Fíjense, los años de psicólogos que están pagando los desarrollos en el web. Y por último, las descargas en el NPM. Más allá también las está en GitHub, pero está teniendo aproximadamente como 300.000 descargas mensuales, bastante inferior con Angular y con React, que tiene supongas 700.000 creo que tiene Angular, contra millones que tiene React, pero está empezando ese número a crecer cada vez más y más, dando lugar a que, y mostrando que la gente lo está empezando a utilizar. ¿Por qué Vue.js? Se ven más allá de que ahora se está usando, por qué llegamos a Vue.js o cómo llegan a entrar Vue.js. Cuando empecé a preparar la charla empecé a investigar un poco más de la historia, que no conocía tanto de creador y la verdad que se plantea algo muy interesante desde el punto de vista y creo que es muy cierto. Plantea que una aplicación web o un proyecto que nosotros podemos hacer tiene dos tipos de complejidades. Una que es inherente y la otra que es instrumental. La complejidad inherente es la que nosotros tenemos de por sí a la hora de desarrollar cualquier aplicación que tiene que ver con el problema que queremos resolver. Tenemos que hacer una web, de lo que sea, es la complejidad que le damos para resolver ese problema, para hacer ese proyecto. El instrumental es el precio que pagamos por las herramientas que usamos para resolver la complejidad inherente. ¿Se entiende? O sea que si yo para resolver un problema específico necesito un set de herramientas y tengo que incrementar la complejidad de la aplicación por todas esas herramientas, eso vendría a ser la complejidad instrumental. Lo que planteaba Evan Yu, que es el creador, es este chino que les comentaba antes, es que la complejidad inherente y la instrumental deberían ser parejas en una aplicación. ¿Por qué? Porque si no, tengo jQuery para hacer una single page application súper compleja, que sabemos que eso no puede terminar de qué, donde tengo una complejidad inherente muy alta y una complejidad instrumental muy baja, porque es una herramienta simple, es decir, una librería que meto y código todo a mano. O tengo Angular para hacer un formulario de contacto o una landing page, o levanto un set de tooling con webpack, qué sé yo, muy complejo para resolver algo muy chico. Entonces la idea es tener algo parejo, que a medida que vaya creciendo, vaya creciendo, o sea, a medida que vaya incrementando la complejidad de un lado, incremente el otro, y si por alguna razón que nunca pasa, disminuye, que sea igual. ¿Se entiende? Bien, entonces a partir de esto nace Vue.js. Decrea un framework progresivo, que pueda ir aumentando la complejidad, que se le puedan ir acoplando ciertas cosas, a medida que vamos teniendo más requerimientos. Y está apuntado directamente a crear interfaces de usuario, no solamente web, porque bueno, voy a las tecnologías, que por fin tengo que elegir lo web en distintas plataformas. Y está orientado, muy similar a React, a resolver la parte Vue de lo que es el MV Whatever, o el MV C, o el MV Bien. Sería resolver exclusivamente la parte de la vista. De hecho tiene muchas cosas similares a React, lo cual me parece bien, porque React hace muchas cosas bien, y lo que hicieron los de Vue fue aprender por ahí de los errores de los otros frameworks, es bastante nuevo desde el 2014, y hacer bien lo que nosotros hacían bien y mejorar lo que nosotros hacían mal. Es reactivo, está basado en un code, que significa esto que tenemos una librería chiquita, si Vue de por si es bastante chico, como librería, resuelve un tema específico, pero es amigable a que se le acoplen nuevas cosas. ¿Está bien? O sea, de manera muy fácil, tenemos otras herramientas de librerías, de tools, que nosotros podemos aplicar a nuestra aplicación, a medida que la complejidad lo vaya a requerir. Storytodo componentes es popular, si la idea es crear web components y poder reutilizarlos a lo largo de la aplicación. Es muy fácil de aprender, realmente si ustedes entran a la guía de Vue que tiene el link al final, pueden aprender Vue.js en un día, yo venía de Angular 1 en particular, y tiene muchas similitudes en cuanto al uso de Angular 1, hay muchas cosas que se les parecen, y en cuanto a React, tiene muchas similitudes desde el punto de vista de arquitectura. Por lo cual, creo que si vienen de cualquiera de esos dos frameworks, les va a resultar todavía más fácil. Y en conjunto con herramientas de librería, puedo resolver lo que la mayoría de nosotros hacemos hoy en día, que son single page applications. O sea, Vue.js resuelve la vista, pero muy fácilmente lo puedo escalar para resolver cualquier tipo de aplicación, usándolo como corto. Esto les prometo que es lo único que voy a hacer de comparación, porque no quise entrar en la polémica de compararlo con un framework y con otro. Esto es un gráfico basado en un reporte, que no es de ningún framework, después también tienen el link al final, lo pueden ver, donde compara framework por framework, contra lo que sería JavaScript puro. Entonces, ahí podemos prevenir que, supónganse que lo que es JavaScript tarda un ciclo, 1, Vue tarda 1.37, y React 1.82. Y lo mismo pasa con Angular, donde podemos ver exactamente lo mismo, si Angular tiene una calificación similar a la de React, y a lo que voy con esto es que, tiende a ser un framework rápido, no quiero entrar en la polémica de si es mejor o peor, de hecho pueden entrar ahí, y van a ver que Vue no es el más rápido, pero está uno que nombró antes, que se llama Inferno, que bueno, parece que les pasa el trabajo a todos, así que después tienen el link y lo pueden ver por su cuenta. Pero bueno, necesitaba atraerlos un poquito, y tirarles el canzuelo para que compren, así que me parece también una buena medida. Este gráfico que está acá, representa un poco como está compuesto, perdón, el vivo. Tenemos el círculo rojo al medio, y el círculo... coral, no sé... que representa lo que es el core, eso es Vue.js, el resto son capas de complejidad, herramientas que se le van agregando, a medida que las vayamos necesitando. Mi idea ahora es mostrarles esos dos círculos, y mencionar por ahí brevemente lo que viene después, pero eso es Vue.js, eso es lo que trae de por sí, eso es lo default, y eso es lo que vamos a intentar resolver. De progressive framework, esto fue algo que me interesó bastante, cuando leí la definición de por qué progresivo, y bueno, en definitiva porque es algo que se desarrolla o va pasando gradualmente, o en etapas. Y procede paso a paso, y esto fue lo que me encantó. O sea, podríamos decir que... Vue.js es el framework del paso a paso, ¿no? Es el... El mostaza llega para los clientes del fútbol. Y hay retarde. Bien. Después del sistema, seguimos con la charla. Vamos a ver un poco lo que es declarative rendering, después les voy a mostrar el sistema de componentes, y más por encima del resto de las cosas. Declarative rendering es básicamente lo que nosotros queremos fácil, o lo primero que nos atrae este tipo de frameworks, o sea, que tengamos un círculo virtuoso, donde la vista y el código se conectan, y desde el user input, y lo que podría ser el cambio de variable del código, sea totalmente automático, y se refresque de manera, digamos, se renderiza de manera automática sin que yo tenga que intervenir. Se cambia una variable en el código, que se actualiza en la vista, si el usuario cambia una variable o un user input, o lo que sea en la vista, se renderiza en el código. ¿Cuáles son las características de esto, digamos, de lo que es este rendering en Vue? Bueno, que es reactivo. Es automático, y obviamente, está enfocado solo en la vista. ¿No? Ahí se ve mejor. Esto es un... ¿No? Esto, más allá de lo que queda afuera, lo que es la expresión de la teoría, esto es un Hello World de Vue. ¿Sí? Y esto es lo que me gusta de Vue. A mí particularmente, cuando me puse en Angular 2, para poder hacer un Hello World de Angular 2, ¿Sí? Bueno, dependencia de NPM, ID6, archivos, sí, mucho texto para explicarlo. Estos siete líneas de código, y ya tenemos funcionando una aplicación, digamos, un Cloud World en Vue.js. Obviamente que, no lo podemos comparar, es una cosa diferente, si Angular es otro tipo de framework, o por ahí, no está orientado a esto. Pero, esto es lo que me gusta, la simplicidad. Así que podemos arrancar de algo chico, y escalar fácilmente, y con diferentes herramientas, algo mucho más complejo. Les paso a explicar un poco, lo que tenemos acá. En definitiva, lo importante es entender, que ahí hay una instancia, ¿Sí? De Vue, que es la instancia de aplicación, que va a ser única, en cada página. Y esa instancia de Vue, lo que hace es recibir un objeto, que lleva a este plano. ¿Sí? Y eso es lo bueno de Vue, no necesitamos nada más, que lleva a este plano. ¿Sí? Seteamos el elemento, donde se va a montar esto, ¿Sí? Que es el DIP, que tengo yo arriba, con el IDEA. Y, lo que tiene adentro, es un objeto data, ¿Sí? Que define las propiedades, que va a tener este Vue Model. ¿Sí? Este objeto, que tengo acá adentro, en definitiva, es un Vue Model. Adentro de data, tengo las diferentes propiedades. Y eso, usando el Mustache Syntaxi, los, digamos, los Curly Braces, puedo renderizar, y tener, el Data Binding dinámico, de la variable, GLAW, en este caso, que, obviamente, esto, no sé dónde está el risal, acá. Abajo. Abajo. Y que esto, obviamente, hace que funcione, de manera, de manera dinámica, como ustedes esperan. Eso es, simplemente, lo que es un Vue Model de Vue, que lo vamos a ir viendo después, las diferentes, digamos, características que tiene, pero, en principio, con eso, solo me alcanza, para empezar. Fíjense que, lo único que tengo acá adentro, es la versión de Mew, que yo, estoy usando la minificada, traten de, en desarrollo, no usar la minificada, porque si me suena, perder un montón de warnings, que les, digamos, que les tira, para tener un mejor uso del código. Y ahora les voy a explicar, un poco, cuáles son los componentes, de lo que vimos acá, y algunas cosas más, de lo que, vendrían a representar el, o de lo que vendrían a ser fundamentales, o parte de, de todo lo que es el declarative branding. Eh, en principio, necesitamos la, la sintaxis de, de Mustache, así que es entre llave, ahí adentro, puede meter cualquier cosa de JavaScript, si, puede meter strings, puede meter, bueno, sumar valores, usar ternaries, hacer un replace, hacer un JSON stringify, lo que sea. Sumado a esto, también pueden crear filtros, en la versión 1, de, de, hay un montón de filtros nativos, como podría ser un, no sé, upper case, eh, porque había, muchas más limitaciones a la hora de usar cosas en Mustache. Eh, todo eso lo volaron, si, ahora puedo tener filtros, pero son, están más orientados a que haga cosas propias, eh, pero tengo mucha más flexibilidad, por ejemplo, el JSON stringify antes no podía ser, tenía que usar un filtro especial, ahora directamente, si quiero parcer un objeto, o representar un objeto, lo tengo y febrito. Entonces, ahora, tenemos, eh, por ahí, menos cosas autos de box, pero tenemos mucha más flexibilidad, para usar cosas, para usar llagas clip adentro de las expresiones. Tenemos directivas, y si van viendo, los que vienen de Angular 1, van a ver que, que bastante coincidencias, eh, tanto directivas, como la, la sintaxis de, eh, llaves, son cosas de Angular 1. Estas son, si no me equivoco todas, pero al menos, si falta alguna, no debe ser importante, eh, las directivas que tenemos. Directivas, en definitiva, son marcadores, que podemos establecer sobre elementos del DOM, para manipularlo de alguna manera. Tenemos VIF, VELSIF, y VELS, si, cosa que esta bueno. Tenemos VSHOW, para ocultar, y mostrar un elemento. Tenemos VFOR, que es para renderizar, básicamente, un array, o incluso un objeto. Eh, tenemos VMODEL, que es la que nos permite vendiar un user input, con, alguna variable, digamos, de nuestro VIEW MODEL. VHTML, VTEXT, para HTML y texto. VONES, me permite ejecutar, eh, una función, de manera unívoca. Eh, todavía no está listo VIEW, evitar que se vean los, las, las llaves, antes de que esté cargada la librería. Y VIPRE, se usa, por si, por alguna razón, que ustedes quieren mostrar, imprimir llave, llave, que eso no se los tome como algo de VIEW. O sea, básicamente, cuando le ponen VIPRE, están restringiendo, que eso no se va a compilar por VIEW. Y después, lo que más me gusta, es que tenemos VIVINE y VIEWN. ¿Qué significa esto? VIVINE me permite cualquier atributo HTML, si, href, source, mi imagen, un title, lo que sea, vindiarlo automáticamente. No necesito una directiva especial, como por ejemplo, pasaba en Angular1, que teníamos un set de directivas copados, pero cuando queríamos pasarnos, o hacer algo un poquito más allá, teníamos que crearlo nuestro, o salir a buscar algo fuera. Acá, a cualquier cosa que ustedes pongan, un VIVINE adelante, la van a poder hacer dinámica. ¿Si? Y tiene un SHORTUN, que serían los dos puntos. O sea, ni siquiera hace falta que usen VIVINE, ponen dos puntos source, y esa variable ya puede tomar, o ese atributo mejor dicho, ya puede tomar alguna variable del VIEWMODAL para hacerla dinámica. Y lo mismo con VIEWN, ¿Si? En vez de tener un VCLICK, un VIEWN, lo que sea, podemos usar VIEWN, y esto nos permite setear eventos, ¿Si? Los diferentes elementos del DOM, para setearles eventos. Y en vez de VIEWN, usamos directamente ARROBA, también como SHORTUN, entonces hacemos ARROBA CLICK, y le definimos el método o el standard que queremos para ese elemento. ARROBA CLICK, lo que sea. Sumado a esto, también tenemos en VIEWN, tenemos, se llaman modifiers, que por ejemplo, me permiten hacer cosas como ARROBA CLICK.PREVENT, y eso me, automáticamente me hacen PREVENT DEFAULT, o puedo hacer ARROBA CLICK, o puedo hacer ARROBA CLICK.ENTER, entonces ya directamente me va a vendiar el ENTER, entonces hay un par de modifiers que están buenos, que me van a ahorrar un poquito de código a la hora de trabajar con eventos. TENEMOS MÉTODOS, tenemos MÉTODOS, si fíjense que tengo acá, TENEMOS MÉTODOS, TENEMOS MÉTODOS, TENEMOS MÉTODOS, con los diferentes eventos. O sea, si yo tengo un ONCLICK, voy a tener un handler acá, si tengo un KIA, lo que sea, voy a tener los diferentes handlers en MÉTODOS. Pero por otro lado, también me permiten a mí ser más prolijo a la hora de codiar, porque un método puede reutilizar otro método, y en definitiva puedo agarrar y hacer, no sé, refactorizar mi código, y tenía un método que me quedó muy largo, y separado de tres, y aún así, por más que esos otros métodos no los use como handlers de ningún otro evento, puedo tener el código un poco más prolijo. Después tenemos COMPUTER PROPERTIES, que básicamente se te dan trackings de dependencias. Una COMPUTER es una PROPERTY que se teó, que depende de otras PROPERTIES. Entonces tengo una FULL NAME, que depende de los valores que tengan FIRST NAME y LAST NAME, o FIRST y LAST. Entonces, lo que tiene es que Vue se tenga un tracking automático sobre esto, y FULL se va a ejecutar, o se va a calcular cada vez que los valores de FIRST o de LAST cambian. Y solamente eso, que no es que va a chequearlo todo el tiempo. Si ninguno de esos valores cambia, obviamente que este COMPUTER nunca se va a ejecutar. Y después la manera de llamarlo, fíjense, que es como si fuese una PROPERTY normal. Si quiero renderizar el valor de FULL, lo hago como si fuese una PROPERTY normal. En definitiva también, de alguna manera, termina siendo PROPERTIES. Tenemos WATCHERS, que la diferencia es... A ver, el punto es el mismo, si cada vez que en este caso cambie el valor de FIRST y LAST, se va a ejecutar el WATCHER. No, perdón. El WATCHER si se queda sobre una variable fija. Entonces, si se dan cuenta, el WATCHER se llama FIRST, eso significa que cada vez que cambie el valor de FIRST, puedo ejecutar o voy a trillear un código que está ahí. Si tuviese que hacer lo mismo que antes, o quiero hacer el DAST, bueno, tengo que crear un WATCHER aparte. Pero acá es donde entran los métodos. Si yo defino un método, y los dos WATCHERS tienen que hacer lo mismo, lo único que hago es llevar mi código a un método y llamar a la ejecución del método dentro del WATCHER. Esto me permite acceder al valor viejo de la variable, al valor nuevo, y trillear un código o lo que sea que esté necesitando. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Vamos a ver lo que es el COMPONENT SYSTEM, y por ahí el gráfico es bastante claro. La idea de acá es estructurar todo, como les decía antes, o basarlo todo en componentes. Si se imaginan ese cuadrado gris que está allá en la aplicación, ese fondo gris suavecito, tendría que ser el árbol de la aplicación, o el árbol acá de este, digamos el root de este árbol. Después tenemos tres componentes que podrían representar un poco el layout, el header, el container y el sidebar, y cada uno a su vez tiene contenedores adentro, que bueno, ya sería más el contenido. Pero la idea siempre cuando trabajamos con componentes, es mantener esa estructura de árbol, si el video nos lleva a tener esa estructura de árbol, que sean reutilizables, aunque no siempre, y eso está bueno, ya lo dan cuenta. Si llevo un componente, no significa que lo vaya a usar diez veces. Hay veces que me conviene hacer un componente, porque si no me queda un solo componente único, con mucho código adentro, y esto me permite splitear el código, así que tiene un código más ordenado, y por más que no lo esté reutilizando, es mucho más entendible. ASAP, que no es lo que piensan, sería as small as possible, esa es la idea, tratar de hacer el componente lo más chico posible, la menor cantidad de responsabilidades posibles, y no andar, nada, tratar de evitar el código paguete siempre. Y después lo que está muy bueno, que también va de la mano por usar bien HTML5, es tener un código semántico, cuando yo creo un componente, estoy creando un elemento custom, cuando eso vaya renderizado, o mejor dicho, cuando vaya escrito el HTML, yo voy a escribir mi componente. Entonces, puedo ver fácilmente el HTML, sin que está renderizado, puedo entender de qué estoy hablando, no voy a tener un TIPS, no voy a tener un montón de cosas dando vueltas, que me van a dificultar a mí la lectura del código. Esto es el ciclo de vida, los componentes que no les dejo el gráfico, pero no lo voy a explicar, lo que sí quiero explicarles con eso, es que tenemos hooks para atacharnos a ese ciclo de vida. Esto supongo que es similar a React también, pero creo que son menos cantidad de hooks. Entonces, lo más importante, creo que hay, no sé si falta alguno igual, pero lo más importante son estos. Tenemos created, que es cuando el elemento se creó, pero no tiene ninguna ligación con el mount. Y este evento, en general, lo utilizamos para hacer un fetch de data, hacer alguna petición HTTP, lo que sea. Es el primer evento que tenemos para empezar a optimizar un poco el tiempo de carga, y empezar a hacer, digamos, a ejecutar todo, o hacer cosas, antes de que esto llegue al DOM. Tenemos before mount, antes de que se monte, acá ya existe el elemento, pero todavía no está atachado al DOM. Tenemos el mount, que es después de que se atacha. Tenemos before update, que lo podemos trillar siempre, antes de que se esté por renderizar los cambios que dice. Y tenemos el update, que es después de que se realizaron los cambios. Tenemos el before destroy, que es justamente antes de que se destruya el componente, o sea, porque estoy cambiando de página, porque yo lo destruyo normalmente, lo que sea. Y tenemos el destroy, que es una vez que eso pasó, donde ya acá no existe el componente, o sea, no existe más, no tengo acceso a las properties, no tengo acceso a nada. Sí, o sea, puedo ejecutar código, pero no puedo acceder nunca más a ese objeto. Este es otro ejemplo. de cómo sería un componente, que a su vez usa otro componente. Si se fijan acá, lo que hago es decirle a Vue que registre un componente, que en este caso se llama child, que tiene un template definido como un string, y que tiene el mismo cuerpo que antes. Tiene el data, que en este caso pasa a ser una función. En este caso, data tiene que ser una función, que devuelve un objeto. Antes vimos que data era un objeto. Si acá pongo data como objeto, no va a funcionar, porque Vue requiere que sea una función. Así que les recomiendo que siempre usen data como función. Entonces, lo que hace, bueno, en definitiva, la estructura es la misma, y lo que tengo abajo es el mismo componente que tenía antes, que es la instancia o la aplicación de Vue, donde sigo mostrando el elemento principal, en este caso al div app, donde también tengo mi data, porque este componente no tiene que ver con otro, y donde para mostrarles hago uso del hook created, donde puedo ejecutar alguna acción. Si vemos el HTML, lo que está pasando acá es, tengo el componente principal, bueno, ahí arriba me dejan ver, se llega a ver el template. Tengo el componente principal, que tiene su variable mensaje. Tengo el componente disco, que también tiene su variable mensaje, que obviamente se puede convivir sin ningún problema. Y este created, que es el resultado del hook que lancé antes. Si te fijas acá, lo que estoy haciendo es, para usar child, si esto no es ningún secreto, es según el nombre que le definí, o cuando lo registré, es el nombre que después voy a poner, utilizar en el HTML. ¿Pero eso se termina utilizando así en el HTML? ¿O sea queda el tag child? ¿Cómo? ¿O sea queda el tag child en el HTML? No, 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 no. ¿No? No, queda como está ahora. Ah. O sea, queda con, digamos, con el contenido del tag child. Es el, es un párrafo. Con la clase child. Ah, lo entiendo. Bien. Después tenemos single file components, que esto es lo que está bueno, o sea, esto en realidad, cuando empezamos a usar Vue, en serio, o en aplicaciones sobre todo, lo que son las single page applications, es lo que van a usar, ¿sí? Lo otro es más a modo de ejemplo. Que esto no lo pueden usar con Vue por sí solo, ¿sí? Esto lo pueden usar una vez que, digamos, una vez que le haremos Turing a nuestra aplicación, para que sea web, para Producify y lo que sea. Pero lo bueno de los, de los file components, es que, nos va a orientar a, que cada componente tiene un archivo, ¿sí? Esos archivos van a ser .vue, pero como dice ahí abajo, puede usar TypeScript o JSX, si, si, están familiarizados con eso. Están orientados a usar los módulos de ISI, ¿sí? O sea, cada, componente puede importar otros componentes, y a su vez exporta para que otros lo puedan utilizar. Y tengo dentro del mismo componente, que, tengo todo, ¿no? Tengo el template, tengo el style, tengo el script, tengo todo concentrado ahí. Que puede ser HTML, CSS o JavaScript, o puede ser Pack, Sass y Babel, ¿sí? O sea, tengo los preprocesadores para poder usar eso, de la manera que a mi me gusta. Tenemos Scope CSS, que lo, lo nombró antes Dan, que en definitiva, si yo, seteo que mi CSS sea copiado a ese, a ese, a ese, componente, ¿sí? Por más que la regla se repita en, en otras, en otros componentes, no va, no lo va a afectar, ¿sí? Entonces eso me permite, estar seguro de que el CSS, el componente, no va a afectar a los elementos que están afuera. Bueno, y este es un ejemplo de, de cómo sería, obviamente, sin sintaxis. Esto, en Kun pensé que no va a funcionar, porque, obviamente, no lo levanta. Pero así se vería un, un single file component, que sería un archivo punto Vue, que tiene, el template, usando Pack, tiene la lógica, usando Babel, y tiene, bueno, JavaScript, obviamente, con, 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 CSS, tiene un, CSS ahí, en Sass, es copiado, ¿sí? Esto es básicamente, la estructura, de todos los componentes, que ustedes van a tener, cuando empiecen a trabajar con Vue, orientado a Single Page Application, o Webpack, o Brutalify, lo que sea, que le pongan atrás. Bien. Client Site Routing, es una de las, de las, de las otras capas que, que veíamos en el gráfico. Eh, básicamente acá termina, lo que es el Core de Vue, si esto, esto ya es por fuera. Entonces, si nosotros queremos hacer Routing, porque ya queremos construir una, una SPA, tenemos que usar el Vue Router, lo bueno de esto, es que es una librería del, del, del Core, digamos, mantenida por el mismo, por la misma gente de, de Vue, no es algo aparte. Eh, y está muy bueno, tiene un montón de cosas copadas, bueno, principalmente lo necesitamos para, hacer SPAs, podemos tener rutas anidadas, rutas nomencladas, lo cual, yo tengo un pad larguísimo, entonces ese pad le sete un nombre, y cada vez que me quiero referir a ese pad, lo hago con ese nombre, si, eh, y eso también me permite hacer programación dinámica, o navegación dinámica, o sea, que no solamente por links, sino que puedo, eh, ir a las diferentes rutas a través del código, eh, puedo tener redirecciones, si, o sea, no sé, ante un 404, o algo que no existe, puedo mandar un 404, o un 401, lo que sea, así puedo manejar esos, esos eventos, eso está muy bueno, eh, y es fácil de hacer, o sea, puedo configurar transiciones, cosa de que cuando pasa de una ruta a otra, si, haya algún efecto CSS, que lo haga un poco más soft, y más lindo, eh, puedo usar el history mode de HTML5, puedo hacer data fetching, esto es lazy loading, no tengo idea como funciona, lo leí hoy, pero me parece que, que está bueno, así que si alguno tiene ganas de investigarlo, y tenemos dos componentes que se nos agregan, que uno es, router view y router link, si, básicamente router view es un componente que me va a actuar como container, o sea, yo deseteo el router view, y, todas las diferentes rutas se van a renderizar ahí adentro, si, router link que son los, eh, son básicamente anchors, si, que nos van a permitir, eh, desde el HTML, navegar las diferentes rutas, aquí hay un ejemplo, bien cortito, si, de como sería usar el, el router view, eh, si se fijan, creo mis, mis componentes, ahí ya directamente sin view, o sea, creo ya, estoy plano, le seteo el template, creo las rutas, o sea, creo una ruta, y se las, ahí no las estoy nombrando, simplemente le defino el path, creo una ruta, le asocio el componente, eh, después creo el router, o creo una instancia del view router, que obviamente tengo que importar la librería, y, a ese router, le, ya pasé el tiempo, y a ese router, le, le seteo las rutas que definí previamente, y después cuando creo la instancia de la aplicación, lo único que tengo que hacer es, decirle donde la quiero montar, y, setearle todas las rutas, y esto ya, así de simple, tengo una single page of division funcionando, si, si miramos el html, tengo el router link, que es lo que les mencionaba antes, y después tengo el router view, si, que en este caso es el, el actor de container, donde se va a ir, agregando, y eliminando el contenido que vayan, requiriendo las diferentes rutas, muy rápido, con lo que queda, no es mucho, tenemos el build system, si que esto es, bueno, ya tenemos, digamos, la parte de vista resuelta, ya le agregamos el feed, entonces, empieza a crecer nuestra complejidad, eh, inherente, tenemos que aumentar la complejidad, instrumental, y lo que es developer experience, que no se, yo lo patente así, así que si no existe, me pueden dar el crédito después, DX, eh, tenemos webpack, para trabajar con webpack, tenemos el viewloader, si, que, nos va a permitir cargar, yo particularmente, su webpack, nunca puse browserify con esto, así que no se bien como funciona del otro lado, pero esto nos va a permitir levantar todos los puntos view, si, sin ningún problema, compacto, bombable, con lo que yo le quiera poner adentro, digamos, tenemos la misma solución, pero para browserify, y después tenemos el CLI, si, que de manera muy fácil, instalamos el CLI, tenemos diferentes tipos de templates, mas allá de si queremos webpack o browserify, tenemos también, no se, la simple, la compleja, que se yo, pero tirando estos cuatro comandos, ya puedo levantar mi aplicación, view, totalmente configurada, sin tener que agregarle nada, con un webserver, con todo, si, para poder empezar a trabajar con el router, con lo que yo, con lo que yo quiera meter, digamos, si ustedes quieren empezar a trabajar en serio, o hacer SPAs, o lo que sea, aplicaciones complejas, esta seria la manera correcta, siempre arrancando desde el CLI, porque, les va a garantizar que les crea la estructura, y todas las configuraciones, y lo que explicaba Dan antes, y de no tener que pasar una hora, configurando las cosas, esto en 5 minutos, lo que mas va a tardar, es en instalar la dependencia de npm, pero va a ser rápido, y lo que tiene Word también, es que tiene hot reload, o sea, lo mismo, si yo, hago cambios, se mantiene el estado de mi aplicación, con las variables, con todo, a veces, se pilolea, pero en general funciona muy bien, y, en definitiva, lo que tenemos también, son las de Tools, es una aplicación, que nos permite, nos borrar mucho tiempo, porque nos permite revisar cada elemento, las variables que tiene, los diferentes estados, chat, bien incluido, ahora lo vamos a ver, pero la versión de Redux, digamos, de View, y tiene el Time Travel para eso, cosa que me permite ver los estados anteriores, y esta muy bueno, funciona muy bien, obviamente, esta todo el código en Bitcap, y lo pueden ver, y lo pueden chequear, y hacer sugerencias sobre lo que quieran mejorar, después, esto se lo menciono por arriba, vendría a ser otra capa más, si queremos seguir aumentando un poco la complejidad, tenemos nuestra versión Redux, que se llama Views, para lo que sería todo el State Management, y poder optimizar y escalar eso, tenemos Server Site Rendering, nativo, con Node, que tampoco lo use, pero hay un clon de Hacker News, que creo Evan Hue, que lo pueden bajar, esto es muy bueno, y también usa Server Site Rendering, y están Apps, que sería la versión Next, creo que no tienen implicancia, ¿no? No, pero sí, están ahí. Bueno, yo lo conocí porque lo vi, lo guillen. Es bastante similar a lo que pidieron antes. Ok, perfecto. Y también, para seguir copiando nada de React, tenemos Native Rendering, lo que sería el equivalente a React Native, que se llama Wix, esto lo está creando View, en conjunto con Alibaba, que tendría a ser el e-commerce más grande del mundo, View, lo que tiene, que tiene mucho soporte en chino, digamos, más allá del creador, se ve que tuvo, pegó mucho allá, entonces, tiene mucha computación en chino, lo está usando mucha gente allá, muchas empresas allá, que nosotros no conocemos, pero si no me equivoco, una de cada tres personas del mundo son chinas, así que se pueden imaginar... El dato. La idea era hacer una demo, ¿sí? Mostrándoles un poco, todo esto junto funcionando, pero les dejo el link para que lo vean por su cuenta, porque no tenemos tiempo. Y acá les dejo los recursos, en los que me voy a hacer para la diapositiva, y algunas otras cosas. Está la guía oficial, que con eso si quieren arrancar, en un día son expertos en View, pueden venir a dar una charla, tiene la documentación oficial, ese libro está bueno, y eso es una de las cosas que me gustan también. Este libro lo hicieron dos desarrolladores, que no tenían nada que ver con, digamos, los dos pibes, que no tenían nada que ver con el core de desarrollo, y la versión 2 de este libro, la terminó ayudando también Evan Yu, que es el creador, digamos, que hoy está dedicado full time a trabajar en el proyecto, y que por ahí lo pueden ver contestando preguntas en Github, o, perdón, en esta corja, obviamente, en los sitios de Github, hay posts de Quora, donde el tipo concreto está dedicado full time a esto, si bien no tenemos ni a Google, ni a Facebook, atrás de este proyecto, hoy hay un equipo muy sustentable, digamos, que está dedicado en darle soporte, y hacer que esto crezca. El curso de Github está bueno, Vue vs. otros, eso es un poco polémico, pero es dentro de la página de Vue, ustedes pueden ver una comparación, digamos, de Vue con diferentes frameworks, allá de Angular VPA, con Ember, con Riot, que se yo, hay un montón. Bueno, hay cosas que son, que están buenas, porque son, digamos, objetivas, hay cosas que son, bueno, que dicen ellos que son así, o lo deben creer, como que no hay pruebas, pero muchas están basadas en este gráfico, que es el último link, que se llama, JS Framework Benchmark, que es la comparación, digamos, de framework contra framework, en diferentes métricas, que ahí es donde, saqué los resultados que les mostraba antes, de contra React y contra Angular, pero bueno, que están todas las frameworks. Y por último, les dejo ahí, Vue awesome, que es un repo en GitHub, con un montón de recursos de Vue, que está bueno, que pueden ver, o pueden agregar cosas, si tienen algo apropado, con esta. Ahí está el slide, y bueno, espero que les haya gustado. Gracias. ¿Preguntas? Sí. Sobre el life cycle de los componentes, como cuando se monta, cuando se sale el dato, eso como... Ah. Sí. Sí, sí. Está que... ¿Dónde entra en la declaración de...? En el mismo, en el otro método, pero por ahí no le dice... O sea, vi que había métodos, pero no... no vi como... No. Ahí va. Acá está. Claro, profesor. Vos, en el grid, ¿qué significa? Que se creó, pero qué es? El grid es, crea el elemento. Después es el before mount, que es antes de que el elemento se vaya a crear, pero ya existe el elemento HTML, digamos que todavía no está asociado al DOM. Después es el mounted, que es una de las que ya el elemento existe en el DOM. Pero se setea todo, digamos con el nombre... con ese nombre se setea. No sé si quiero que se setea otro elemento acá, como mount, que son los nombres que están ahí en el slide, y seteo el código. Y ahí lo que puedo hacer, es que por ahí se prestará confusión, pero si yo tengo un método acá... Claro, no es eso. Sí, que se llame, no sé. Podría ejecutar acá. ¿Sí? Ah, claro. Entonces cuando se crea... Sí, pero lo bueno es eso. O sea, allá en el grid tengo acceso tanto a la data como a los métodos. Buenísimo, gracias. ¿Una pregunta? ¿Sabes cuál es la forma de seguir escuchando los cambios de variables? ¿Cómo? ¿Cuál es la forma que tiene? Si es parecido al f-cycle de Angular? No, usa virtual DOM. No sé si me hablás de Angular DOM, no tengo idea como funcionar. Cada vez que vos declarás una variable y le agrega los headers y los setters, lo haces ahí a escubar. Sí. Agarrón es cuando vos tenés, por ejemplo, un array y lo seteás y le cambias el objeto, ahí no es tan inteligente y tenés que usarlo como el .set. Realmente es el... El único cabet que tiene es el que explicaba él. O sea, si yo tengo un objeto que tiene 10 properties y yo a ese objeto le saco una property y le agrego otra, Vue por sí solo no se entera, pero tampoco es difícil de solucionar. O sea, tenés un .set, en realidad es un .set, donde él se te hace el nombre del objeto, las properties que le querés agregar y listo. Y si no es la solución un poco más cabeza, pero para mí es la más práctica, es hacer un .set. Digamos, de lo viejo con lo nuevo y ya está. Es el único, digamos, de ellos mismos te lo plantean, te lo dicen, este es el único problema que podés llegar a tener. Después tampoco requiere ningún tipo de optimización. Por ejemplo, no sé, yo sé que en React hay un .shootup o algo así y acá no tenés nada de eso. Lo único que te pueden decir como optimización es que cuando se te hace un .set es una key para que tengas un identificador unívoca y que funcione un poquito más rápido. Pero después no, digamos, es esto. No hay que optimizar nada. ¿Hay alguna app, Nacho, que probablemente hayamos usado que esté hecha en Vue? Sí. La empresa es buena pregunta. Bueno, más allá de Alibaba y no sé si Aliexpress o todo el comerado. ¿Vos estás? Muy bien. ¿Puedes? 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 mejorar mucho la performance de su terminal? Digamos, de la terminal que está mostrando todo lo que está pasando. La mejoraron muchísimo usando Vue.js. Creo que antes usaban Angular. Pero bueno, les cuesta mucho porque creo que está hecho en Ruby y no sé, pueden salir de eso. Pero eso lo pudieron hacer. Y tenía uno más, pero no acuerdo. Bueno, yo. Ahí estoy usando. No, nosotros lo estamos usando. Donde yo trabajo, trabajamos bien. Lo tiene sangre. Lo estamos, digamos, una especie de Stripe que funciona en Estados Unidos y Canadá. Estamos migrando todas nuestras tours a eso y estamos bastante confortos. De hecho, las migramos a Vue 1. Empezamos ya desde el año pasado. Vue 2 salió en la mitad del año pasado. Nosotros no habíamos empezado antes. Probablemente movamos rápido a Vue 2. Pero ya con Vue 1 estábamos muy confortos. Lo que tiene también Vue 2 que cambió mucho es que está mucho más orientado a lo que es Redux. Yo no estoy muy metido en eso. Debería. Pero, por ejemplo, antes tenías cosas como que podías sincronizar una variable padre, digamos, con la variable con una que le pasabas a un hijo. En el vModel tenías un .5. Entonces, si cambiaba de cualquiera de los dos lados tenías herida y vuelta. Y ahora eso no lo podés hacer más. Estás más orientado a eventos como que te lo hacen mucho más fácil o está más pensado para usar con algo más flexo. Sí. Te hago una pregunta. ¿Sabés por qué es más performante? O sea, yo lo veo y me parece como bastante similar a la mayoría de los centros a React. O sea, ¿por qué es más performante? Mirá, es muy similar. De hecho, ellos te lo dicen. Lo que de Vue 1 no usaba Virtual Time, no me acuerdo lo que hacía. Pero Vue 2 lo miraron a Virtual Time. Lo que ellos dicen, y yo bueno, te repito lo que leí, es que React va a funcionar, o mejor dicho, Vue va a funcionar más rápido, que React siempre y cuando vos tengas, por la manera que ellos hacen todo el tracking de tendencias y el update, de la manera que vos tengas más elementos y menos componentes. Si vos tenés la misma cantidad de elementos que componentes, React va a ser superior en performance. Si vos tenés más elementos que componentes, que se supone que es lo normal, porque es raro que crees un componente por cada elemento. O sea, puede pasar que tengas un componente en un solo elemento, pero no sería la mayoría de los casos. Entonces, en la medida que vos tengas muchos elementos en un componente donde hay React, perdón, Vue va a ser superior. Eso está mejor explicado igual en la documentación y explican el porqué de Vue va a ser superior. Es como que hay dos acciones y le ponen diferentes calificaciones a esas acciones. Y, bueno, se supone que las de Vue, una de las acciones lleva uno y la otra lleva cuatro, y las de React están en el medio. Pero la de Vue que lleva uno, digamos, que tarda uno, es la más frecuente y la otra es la menos frecuente. Entonces, eso es lo que supuestamente va a ser más rápido. Igual, reitero, está mejor explicado ahí en el post. Gracias. Palabrano Pachau.